No fue tu culpa. ¿El qué? Sobrevivir. Lo que experimentaste fue algo terrible. Tomará tiempo superarlo. Han pasado tres años. Necesito algún truco. Píldoras. Algo. ¿Has tratado con el mantra? Sí. Y no está funcionándome. Para nada. Entonces debes crear tu propio mantra. Uno que te funcione. ¿Y qué tal un... Me rindo. Todo es horrible y no voy a hacer este trabajo. Hablemos de tu nuevo trabajo. Pareciese que observa tu ansiedad. Bueno, es algo estresante. Es algo de seguridad, ¿no? Quizás no sea lo indicado. Yo no lo escogí. Él me escogió. Y por cierto, eso es trabajo. Ya nos pasamos del tiempo, ¿no? No.